En el pasado el problema ha sido que la sociedad nos ha enfrentado Nos ha sido imposible ver la verdad Estúpidos, ¿sabéis contar? Yo os digo que el futuro es nuestro Hace días que llueve pero estamos acubiertos El sueño lo concilio cuando doblo lo que invierto Estamos activos creando un movimiento Cáceres Madrid, ya somos cientos Creo en mis hermanos y subimos las apuestas Ellos creen en mí porque siempre vuelo recto Noches sin dormir, sí, he tenido un sueño Rimas y más letras represento, me presento Hace tiempo atrás crecimos rapeando Jodiendo y pintando, el tiempo vuela Muchos ya no están pero sigo recordando Que hay muchas ratas buscándose el hueco Tú ya me entiendes, no somos nuevos Cazamos de largo, cazamos al vuelo Si os faltan valores nosotros tenemos Primero la familia, lo demás es para luego Prefiero la humildad que pasar con envidia Vivir es amar pero no de rodillas A puños y codazos ya de chicos elidia Porque solo a golpes se lo aprenden de memoria Junto con la paz, el gozo y la gloria En la virgen del mar, mirando al cielo Ponemos la raza y la mente pa'l juego Si coges la envidia te quedas to' ciego Siempre suma y sigue, nunca el caso fue perdido Una diferencia que aprendimos de los viejos Una diferencia que aprendimos de los viejos Siempre suma y sigue, nunca el caso fue perdido No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad ¿Os dais cuenta? Sí ¿Os dais cuenta? Sí ¿Os dais cuenta? Sí ¿Qué representa todo eso? Que juntos podríamos dirigir esta ciudad ¡Juntos! Nadie podría mover un dedo sin nuestro permiso Podríamos poner impuestos a los mafiosos A la policía Porque somos los auténticos dueños de la calle ¿Os dais cuenta?